Amar Music, el original Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas un cansado cura Que yo me olvide de ti Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría Si no hay tiempo para ya decir que amaría Por mil años más Hace años muy linda Linda paz de mis enamorados La niña Me cautiva hoy con su belleza Tan linda Y que me hace sorpresa La niña Que tu fiesta sea difícil de olvidar Llena de música tu evento Con Amar Music, el original Contáctanos con el celular Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta noventa y seis Cincuenta y siete Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Y YouTube Amar Music, el original Nadie Nadie Me ha hecho vibrar en todos los sentidos Nadie me ha visto llorar en sus brazos Eres tan linda Eres tan linda Por eso te amo Nadie es tan bonita así como tú Me he encontrado una dama perfecta Por eso voy de una forma concreta Hay mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Hay mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Hoy brindaré por ti No importa si amanezco aquí Emborrachado de amor Con mis amigos como este licor Hoy brindaré por ti No importa si amanezco aquí Emborrachado de amor Brindamos con tu canción Cada día que pasa Cada día que pasa Tratamos de innovar Buscando la forma de cómo mejorar Para todos ustedes Haciendo tu día tarde y noche Algo inolvidable Se va a ser abuela Y un excelente papá Que seguro Nada le faltará Por eso espera Con la carita en papá Que llegarás con rosas Mil rosas para Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a amar Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Con lo que te pedí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Estamos preparados para todo tipo de evento social Bautizos Tres años Quince años Bodas Fiestas infantiles Aniversarios Graduaciones Cumpleaños O convivio Y necesitas música Ya no busques más Con nosotros encontrarás una gran variedad de géneros musicales Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así O aquellas convivencias entre amigos Que terminan convirtiéndome en el peor de los pequeños Que tengo los ojos puestos en la chica de al lado Y a ti no te hago caso Siempre nos peleamos con alguna otra razón Pero al final seguimos entregándonos al amor No somos nada iguales Pensamos muy diferente Yo soy siempre el culpable Y tú eres renicente Welcome to Ibiza Straight to LA, New York Vegas to Africa Dance the night away Live your life and stay young on the floor Dance the night away Have somebody drink a little more No somos nada iguales Tú ya nos conoces Somos los que prendemos tu fiesta Somos Amar Music, el original Somos los únicos y originales Contáctanos con tu celular 4444-4096-57 No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor es una dada Clavada en mi corazón Y si cierro los ojos Aún así te veo Te extraño Como el hielo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer